¿Qué hubiera pasado si Naruto era entrenado por Zabuza capítulo 4? Gaara vs Naruto Gema. Bueno, damas y caballeros frente a ustedes ven a los dos últimos genins de este año en este torneo para avanzar de rango, por un lado tenemos a Sabaku no Gaara de la aldea de la arena y por el otro tenemos a Naruto Uzumaki Namikase de la aldea de la hoja, espero damas y caballeros que disfruten esta batalla. Gaara. Madre desea tu sangre demonio oculto y cuando te mate he probado mi existencia una vez más. Naruto. Dices que me ganarás jajajaja, eres muy iluso tanuki de cuarta jajajajaja, cuando gane me sellaré a tu biju en mi, si así es te mataré jaja. Gema. Si ustedes están listos, ajime. Gaara. Tsunami de arena. Naruto. Suiton. Suiyuradan no Jutsu. Gaara. Maldito Uzumaki jajaja si tú eres el indicado para que demuestres que estoy vivo jajajajajaja. Naruto. Si 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 si, deja tanta habladurías que te mataré, así que disfruta los últimos minutos de tu vida. Naruto. Mangekyou Sharingan Gaara. Tsunami de arena. Naruto. Amaterasu. Luego Naruto empezó a combinar su Kenjutsu personal con el de su clan, comenzó a aumentar la velocidad cada vez que Gaara se intentaba cubrir con su arena, Naruto empezó a usar su línea de sangre el paso flash para tener más posibilidades de dañar la defensa absoluta de Gaara y este comenzó con su Kenjutsu a lanzar ondas de viento que hacían que la arena se desbolonara, y dijo. Naruto. Suiton. Olas decapitadoras de agua. Gaara. No Uzumaki no volveré a caer en el error dos veces jaja ahora. Gaara. Futon. Topa. Tsunashuriken Naruto. Futon. Penetración así Naruto canalizó chakra de viento en sus puños para intentar una técnica que él creó. Naruto. Estilo de viento. Remolinos florales. Después comenzó una batalla de velocidad entre la arena y velocidad mínima de Naruto sin chakra, pero de un momento a otro Naruto comenzó a aplicar chakra de agua en sus puños para intentar diluir la arena y dejarla inservible, pero lo que Naruto no tuvo previsto fue que la arena de Gaara se podía crear a través de los minerales de la tierra, pero Gaara no se dio cuenta que Naruto tenía en su mano izquierda unos patrones de sellos y a través de la velocidad llegó al frente de Gaara y le dejó inservible el chakra gracias al sello de los cinco elementos invirtiendo su control de chakra. Gema. El ganador del examen Chunin, Namikaze Utsumaki Naruto. Hiruzen. Ahí lo tienen Tsunade y Hiraiya, mis queridos alumnos. Su ahijado ha ganado el examen luego de que Naruto acabará con Gaara, Hiruzen dijo un discurso aburridor sobre cómo seguir en paz con todas las aldeas y cosas esas por el estilo, pero para Naruto era el comienzo de su plan de fuga de esta aldea, antes de pelear con Gaara el envió 10 clones de sombra para sellar la mansión Uzumaki y la mansión Namikaze y también destruyó todas las casas o tiendas que estaban en el terreno del clan y la selló con un sello de muerte instantánea, y también estaba esperando a su VIIME. Flashback. Un Naruto de 6 años estaba corriendo de una turba de aldeanos y algunos Chunis, ya que lo perseguían solo porque pensaban que era la reencarnación de Kyuubi barra Kurama, luego Naruto llegó a un callejón cerrado pero antes de que lo comenzaran a palear llegó una ambu con máscara de serpiente y ayudó a Naruto y esta ambu masacró a toda la turba. Naruto. ¿Quién eres y por qué me ayudaste? Ambu. Soy la ambu snake barra edi, te ayude porque un niño no merece sufrir. Naruto. Gracias por ayudarme. Ambu. No hay de qué, y dime cómo te llamas. Naruto. Me llamo Uzumaki Naruto. Fin de Flashback. Luego de eso Anko empezó a ayudar a Naruto de salvarlo de las turbas y de ninjas de medio cerebro, al pasar al tiempo Anko se fue enamorando de nuestro psicópata protagonista, ella sabía que Naruto era muy habilidoso. Flashback. Un Naruto de 8 años de edad se encontraba en el campo de entrenamiento 44 y estaba entrenando su control de chakra, luego de unos minutos llegó Anko y lo ayudó con su entrenamiento, pero lo que Naruto no esperó fue que desbloqueó la línea de sangre del clan Namikaze, la aflamada teletransportación, aún así Naruto no supo que le sucedió, le pregunto a Anko lo que le había sucedido pero ella no supo que decirle, así que decidieron ir a donde el Okage. En la torre Okage. Hiruzen. ¿Qué pasa Anko y Naruto-kun? Naruto. Viejo es que estaba entrenando control de chakra pero de un momento de otro me corrió algo por el estilo. Hiruzen. Naruto-kun no me digas que has desbloqueado tu línea de sangre. Anko. ¿Línea de sangre? Hiruzen. Si así es Anko, la familia paterna de Naruto tenía una línea de sangre muy extraña, se decía que solo una persona lo logró despertar y fue la abuela de Naruto. Naruto. ¿Entonces tengo familia? Hiruzen. No Naruto todo tu clan paterno fue aniquilado en la época de guerras de clanes y luego se extinguió cuando tu abuela y padre fallecieron. Fin de flashback. Anko. Foxy-kun, ¿ya nos vamos verdad? Naruto. Si ya todo está sellado, tú ya sellaste tus cosas Anko. Anko. Si ya todo está listo, solo falta una persona más. No la recuerdas Foxy. Naruto. Si la recuerdo a la otra mujer que le prometí que me casaría con ella. Anko. Bueno vamos por ella para largamos de este hueco, Foxy ocuparemos tu teletransportación. Naruto. Si iremos por Yugao ella ya también dejó la farsa de amar a Ayate. Y así fueron por Yugao, ella selló todo en un pergamino, y luego se fueron hacia la salida de la aldea. En la torre Okage Tsunade. Sensei, llama a Naruto ya que nos debe explicar su verdadero plan. Hiruzen. Si. Luego de unos minutos llegó Naruto A a través de la teletransportación. Naruto. ¿Me necesitabas? Hiruzen. Si, quiero saber por qué la mansión Uzumaki y su complejo y el complejo Namikase no están. Naruto. Fácil, yo lo sellé ya que me iré de la aldea. Hiruzen. ¿Cómo que te irás? Naruto. Lo que oíste me iré ya que no aguanto esas miradas y los insultos que me dan estos habitantes de mierda, hay una cosa más Teuchi y ahí ya me se van conmigo. Hiruzen. ¿Y a dónde planeas irte? Naruto. Fácil, me voy a donde debí pertenecer desde un principio. Hiruzen. No me digas. Naruto. Si me iré a Utsu, voy a vengar a mi clan ya que esa fue la tarea que dejó mi madre y planeo cumplirla. Hiruzen. ¿Qué vas a aniculilar cuatro aldeas? ¿Estás loco o qué es lo que te pasa? Tsunade. Naruto sé que necesitas una figura materna en todo esto así que me iré contigo. Naruto. Está bien Okasan, ay viejo no voy a descansar, entrenaré hasta que se me rompan los huesos, me quedé paralítico, no importa hasta que tenga la suficiente fuerza, haré lo que mi querida madre Kusina me encomendó. Tsunade. Voy a alistar todo y le diré a Shizune que nos vamos ok. Naruto. Oh los espero en diez minutos Naruto. Bueno en diez min las espero en la puerta principal de la aldea. Tsunade. Está bien nos veremos allí. Por otro lado, lo que era los civiles avariciosos que ocupaban terrenos pertenecientes al clan Uzumaki, cuando se acercaban morían instantáneamente, además, se podría decir que por el momento había paz, pero lo que nadie sabe es que el heredero de los Uzumakis revolucionará el mundo. Tsunade. Bueno hijo vamos. Anko. Pero Foxy-kun, ¿a dónde iremos primero? Naruto. Bueno vamos a Nami no Kuni, ya que el constructor nos puede prestar un bote. Tsunade. Entonces nos vamos hacia Uzu. Naruto. Si así es, vamos a mi lugar de origen a vivir y a entrenar. Así comenzaron la salida de la aldea, corrupta, entre las hojas hacia Uzu, encontraron algunos bandidos y unos pocos ninjas renegados que fácilmente Naruto y Anko mataron. Nota. En este fic, sé que a algunos no les gusta la risa, es muy importante en el fic ya que Naruto tiene indicios de locura, perdóneme por eso pero es muy necesario, y otra cosa Naruto será muy poderoso pero como en otros fics que lo ascienden a Dios, tendrá el nivel de un biju, sé que les gustará más, y otra cosa a los psicópata y los saco de mi je, eso es todo y espero que les guste. Unos días después llegaron a la entrada de Nami no Kuni, y vieron el título del puente. El gran puente Naruto. Yugao. Oh Naruto Kun no sabía que tenías el nombre de un puente. Naruto. Yo tampoco lo sabía, creo que lo colocaron después de que me fui de regreso a la aldea. Tsunade. ¿A dónde vamos ahora? Shizune. Si Naruto o Touto ¿A dónde vamos? Naruto. Bueno vamos a la casa del viejo a pasar la noche y a pedirle el favor del bote. Yu barra an barra su barra shiz. Ok. Así prendieron camino hacia la casa del viejo borracho llamado Tazuna, para pedirle los dos favores. Tsunami. Hola Naruto-chan, ¿estás de misión o algo así? Naruto. No no es así Tsunami, yo me fui de la aldea por algunos problemas que tuve, y pues vengo con compañía. Anko. Mucho gusto me llamo Anko Mitarashi de Uzumaki y soy la primera prometida de Naruto. Yugao. Mucho gusto mi nombre es Yugao Uzuki de Uzumaki y soy la segunda y última prometida de Naruto. Tsunami. Un gusto, soy Tsunami la hija de Tazuna, a perdón y ustedes dos como se llaman. Tsunade. Mucho gusto conocerte, mi nombre es Tsunade Senju y soy la madre adoptiva de Naruto. Shizune. Mucho gusto conocerte, mi nombre es Shizune Kato Senju. Nota de la nota. En este fic Shizune es la hija de Dan y Tsunade. Habían pasado dos años desde que Naruto y compañía dejó la aldea de la hoja, para Naruto todo iba súper bien ya que gracias a Kurama ha tenido un entrenamiento muy de infierno y sus prometidas, madre y hermana adoptiva volvieron a entrenar y quedaron a un nivel de Mbu alto y nivel Kage bajo respectivamente. Nota de la nota de la nota. Les voy a explicar cómo Naruto despertó el elemento destrucción. Flashback. Habían pasado tres meses desde que Naruto y compañía están en Uzu, ahora nos encontramos con Naruto intentando combinar sus tres elementos de chakra que eran. Suiton, Futon y Raiton. Pero de un momento a otro Naruto lanzó el niño hacia un árbol y se desintegró por completo. Naruto. ¿Pero qué acaba de suceder aquí? Kurama. ¿Con que ya desbloqueaste la última línea de sangre del clan de tu padre? Naruto. ¿Línea de sangre? Kurama. Si así es cachorro siéntete orgulloso. Has desbloqueado el Akai o elemento destrucción, este elemento era muy raro en los Namikazes, pero nadie absolutamente nadie pudo desbloquearlo, y por lo que yo deduje tú eras el elegido para desbloquear este raro elemento. Se dice que el clan de tu padre fue aniquilidado por los Uchías en la era de guerra de clanes. Naruto. ¿Los Uchías? Kurama. Así es cachorro, se dice que ellos estaban frustrados de no poder copiar con su Sharingan la línea de sangre que nadie había desbloqueado sabiendo que nunca podrían desbloquearla, una noche atacaron y aniquilaron al 99 y del clan, pero tu abuelo y abuela fueron los únicos en sobrevivir y bueno el resto ya lo sabes. Naruto. Gracias Kurama. Kurama. De nada cachorro. Fin de flashback. No se olviden de suscribirse y dejar su like eso me ayudaría a motivarme a seguir subiendo más fics. Dejaré el link del creador de la teoría en la descripción sin más que decir bye.